De victoria pírrica en victoria pírrica, desoyendo al Consejo de Estado y obligando al Constitucional a hacer juegos malabares, el Gobierno finalmente salvó la situación, aunque sea con algún reparo. No logró la suspensión del Pleno de Investidura, que es lo que pretendía, pero sí ha encajonado a Puigdemont, que solo tiene una salida. Solo le deja el Constitucional la salida que hace mucho tiempo yo consideré que es su único estrechísimo camino posible. Que es venir, entregarse, ser detenido, pedir permiso para ir a la Investidura, invocando lo que consiguió el Etarra Yoldi en el año 87, ser investido e ingresar en prisión coronado de Laurel. Bien, es cierto que Puigdemont piensa que, aunque no sea Etarra y pueda representar una mayoría parlamentaria, creer que va a obtener un permiso como aquel es creer en el Hada Campanilla y, por tanto, probablemente no se va a mover. Pero nadie lo sabe. Todo el mundo está ahora mismo en esta situación de incertidumbre. Pero lo más normal es que el independentismo vaya a tener finalmente que hacer lo que yo llamaba la ruta dadaísta, que es que después de haber declarado solemnemente la independencia simbólica, después de haber proclamado solemnemente la república simbólica, pues le queda ahora por proclamar solemnemente la investidura de Puigdemont y después elegir a otro o a otra. O si no, continuar la bronca y, en fin, y esperar a que convocar unas nuevas elecciones. Pero, de todas maneras, yendo paso por paso, lo primero es lo primero. Y lo primero es saber si Puigdemont va a pedir ese permiso o no y si le va a ser concedido o no.